¿Cómo comerse un elefante en 107 minutos? Así es como he titulado este vídeo, por una sencilla razón. Nos trasladamos a Zimbabue. En Zimbabue, como bien sabéis, si estáis informados acerca de la hambruna de los países tercermundistas y demás, la gente pasa muchísima hambre. Y lo que hacen la mayoría de personas de Zimbabue es perseguir a los elefantes que están enfermos, que están viejos y que se van a morir. Les persiguen hasta que mueren. No los matan porque es ilegal, es ilegal la caza de elefantes. Pero esperan a que se mueran y nada más morir, cientos y cientos de personas van a despellejar al animal. Cogen todas las partes que pueden del elefante y se las llevan para comerlas. Toneladas y toneladas. Muy bien, pues estas fotos que estoy presentando son de un fotógrafo llamado Davis Canciller. En Gonarezo National Park. El elefante murió por causas naturales. Y bueno, en 107 minutos, digamos que en 107 minutos exactamente, es lo que tardaron en despellejar al animal y quitar toda la carne que tenía. Posteriormente usaron los huesos que tenía el elefante para el caldo de la sopa. En fin, es algo realmente increíble que se lleguen a hacer estas cosas, ¿no? Que un grupo de personas se lleguen a comer a un elefante, a pesar de que estuviera enfermo. Y de que es posible que la enfermedad que tuviera el elefante se la contagiaran a estas personas. Pero, ¿qué van a hacer si se están muriendo de hambre? Un ejemplo más de cómo el instinto de supervivencia humana es capaz de sobreponerse ante las situaciones más difíciles. Allí en Zimbabue sobrevivían gracias a este tipo de cosas. Si no fuera por estos animales enormes que mueren, seguramente la mayoría ya estarían muertos de hambre. ¡Gracias!